En caso de ser víctima de la delincuencia, ¿sabría usted a quién llamar primero? ¿A carabineros? ¿A un servicio de seguridad? ¿Eventualmente a algún familiar? En el Aplícate de esta semana, Nicolás Soto nos cuenta justamente de una aplicación que nos permite comunicar emergencias de manera rápida y efectiva. Si estás solo en tu hogar y te das cuenta que hay un portonazo al frente de tu casa o que un sujeto desconocido merodea el sector, ¿qué es lo primero que harías? Opción 1. Llamar a un familiar. 2. Avisar a carabineros. O 3. Usar una aplicación para alertar a los vecinos. Lo más probable es que la tercera alternativa sea la que menos se te viene a la cabeza. Sin embargo, un grupo de chilenos ha diseñado una aplicación que mejora el clásico botón de pánico. Con este, tú puedes informar rápidamente a tus vecinos de lo que está pasando en tu barrio. Por medio de un grupo de WhatsApp con sus vecinos, Pia se enteró de SoulSafe, una plataforma móvil para alertar posibles actividades ilícitas en las cercanías de su hogar. Robo a personas o domicilios, accidentes, disturbios y hasta consumo de drogas se pueden informar por medio de esta app, la que de forma simultánea dará alerta a vecinos y autoridades de seguridad. El botón reportar funciona como un waste de la seguridad. Básicamente, tú presionas reportar, seleccionas el tipo de reporte que está aquí, quieres notificar a tus vecinos y además a la seguridad ciudadana, y puedes incluso describir qué está pasando y tomar una fotografía de lo que está ocurriendo. De esa manera, mejoras la comunicación en el barrio y le entregas mayor visibilidad a las autoridades. Como podemos ser víctimas de un asalto o un accidente en cualquier parte, SoulSafe incluye una opción para solicitar auxilio en caso de que estés fuera del perímetro de tu vecindad. Escogiendo entre alguna de estas alternativas, el mensaje de SOS le llegará al personal de seguridad más cercano y a tu grupo de contactos previamente seleccionados, una de las características que los vecinos de Pía más han valorado. Lo que yo vi que ellos notaron más entretenido era que no era solo Ñuñoa o solo la cuadra, como los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que pueden estar conectados con la municipalidad, pero esto era más a nivel de ciudad, entonces podías ver lo que está pasando en todos lados y distintos tipos de cosas, a lo mejor no solo un robo, sino que una actividad sospechosa o el robo de un auto. Al funcionar de forma coordinada con seguridad pública, los municipios han podido identificar cómo se mueve la delincuencia dentro de sus comunas. En Ñuñoa, por ejemplo, el balance ha sido positivo a solo pocas semanas de implementarse. En menos de un mes hemos recibido aproximadamente unos 360 llamados hasta la fecha y la mayor cantidad de denuncias ha sido por actividad sospechosa, tal como lo figura en la aplicación, y robo de vehículos. El famoso portonazo. Buenas tardes, señora Beatriz Zárate. Llamamos de seguridad pública a Ñuñoa. ¿Cuál es su emergencia? Que recibimos una activación soft sale. Dígase, chau. Ya para que se traslade a Hamburgo 370, Hamburgo 370, por unos individuos sospechosos en consumo de droga. Reciben el mensaje y de inmediato envían personal a fiscalizar. El procedimiento con esta herramienta es rápido y sin mayores complicaciones. Así lo comprobó Sebastián cuando presentó una emergencia en las cercanías de su casa. Uno reporta e inmediatamente, creo que puede ser así, simplemente un minuto. En un minuto te llaman por teléfono cuál es la alerta y llegan bastante rápido. SoSafe también posee un botón para verificar si un auto cuenta con encargo por robo, solo ingresando su patente. Sin embargo, para que sea efectiva la comunicación entre vecinos, todos deben tener instalada la aplicación en su celular. De lo contrario, no se enterarán de las advertencias porque no entrega mensajes a otras plataformas. Si te interesa probarla y motivar a tu barrio a pelear contra el crimen, la puedes descargar gratis desde Google Play para teléfonos con sistema Android o desde App Store para iPhones.